Gracias Arturito y ahora, nota del día, Enrique Mayagoytia. Para ser un superhéroe no se necesita ni ser adulto ni tener una capa. Quiero presentarles a Bridger de 6 años que le salvó la vida a su hermanita menor. ¿Qué es lo que pasó? A la hermanita lo estaba atacando un perro. Él se atravesó entre su hermana y el perro para él recibir los ataques. Posteriormente de que el perro lo mordieran en repetidas ocasiones en el cachete, en el rostro y en la cabeza, él se alcanza a levantar rápidamente, agarra a su hermanita y sale del lugar. ¿Qué es lo que pasa? Él recibe más de 90 puntadas. Es clasificado como un héroe y todos sus héroes de Avengers, entre ellos Chris Evans, Chris Enworth, y luego también Tom Holland y Mark Ruffalo. El capitán del capitán, exactamente, Chris Evans en este caso específico. Les mandaron un video diciéndole las siguientes palabras. ¿Me gustaría que escucháramos un poquito? Él está diciendo que él es un verdadero héroe, que él arriesgó su vida para salvar a su hermana, que es un gran hombre, que sus papás están orgullosos de él y que se necesitan más niños como él en este mundo. Así que esto demuestra el gran corazón de este pequeño, pero no solamente de él, sino también de sus padres. Sus padres no demandaron a los dueños del perro. Dijeron que los dueños del perro se hicieron responsables de todos que estaban siendo muy amables. Incluso están al pendiente. Ajá, que ellos entendían que era un accidente. Exacto. Ese gran corazón de los papás se ve reflejado en su hijo. Mira, ahí está el tuit también de Hulk, ¿no? De Mark Ruffalo. De Mark Ruffalo, claro. Me encanta, me encanta que todos seamos responsables de nuestras mascotas. Y también muy el pendiente de sus hijos, educarlos, que no se metan a las casas, que no invadan otras propiedades, porque no saben si hay un perro que está cuidando su territorio. No lo hacen por malos, lo hacen porque ellos están educados de esa manera, deben de cuidar su casa. Así que, Bringer, un gran aplauso. ¡Bravo! Superhéroes, y esta fue La Nota del Día. Espectacular información.